¿Cómo estoy? ¿Cómo va a estar una persona que el niño vio perder a su padre de la mano? ¿Cómo va a estar una persona que creció en pobreza absoluta? ¿Cómo va a estar un ser humano que creció viendo violencia y prácticamente viendo cómo asesinaban a alguien al diario a sus ojos? Sí, que como estoy, así estoy, con ganas de gritar, con ganas de salir al mundo, con ganas de muchas cosas ¿Cómo voy a estar si un adolescente sobrevivió a esa infancia? ¿Cómo voy a estar? Triste, roto, como tú, como todos Esto lo hago porque sé que no soy el único que está pasando una situación negativa ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar alguien que superó esas dolencias de escasez, de niñez, pero se superó en su adolescencia? Que tuvo sueños, tuvo metas, tuvo tíupos Y lo mejor, nunca quiso consumir drogas ni nada que me contaminara ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo va a estar alguien que después de que superó todo eso, se llevó a todo el fango y entró en depresión? Y hace 15 años luchó con la depresión Muchos de ustedes la tienen y la sobreviven ¿Cómo va a estar alguien que sonrió? Para muchos, a muchos les hice su boda, sus cumpleaños, a muchos los hice sonreír y siempre con una sonrisa en la cara Y por muchos años soy payaso, payaso de verdad, de corazón y de alegría ¿Cómo va a estar alguien que ha perdido todo en la vida? ¿Cómo va a estar alguien que se ha superado, que ha salido adelante, que ha caído en el fondo, ha vuelto a pararse mil y una vez? Así estoy, roto, quebrado y sobrellevando la depresión Y la depresión la tiene todo el mundo, unos más que otros Pero eso te lo quiero decir, que no ha sido la única vez que he caído en depresión Y muchas veces perdí las ganas de vivir, muchas veces pensé en suicidarme, muchas veces lo tuve preparado ¿Cómo iba a estar o cómo iba a hacer sufrir al ser más importante que había en mi vida? La que fue mi madre y mi padre Que este año se me fue justo el día de la madre ¿Cómo voy a estar? Si el rico ser que tenía se me fue Y yo sé que a todos ustedes se les ha ido ser querido Un ser amado, sea física o espiritualmente ¿Cómo voy a estar? Ahora ¿En lo que fondo? Que estuve en la miseria Que perdí todo y no tengo nada Que entré en quiebra, que me robaron, que tengo deudas ¿Cómo voy a estar? Estoy aquí para decirte Que a pesar de todo eso Yo Hoy Hoy Y grita Grítalo Sácalo Eso necesitamos Porque vas a salir adelante Como todos Siempre superamos las cosas negativas En estos momentos yo aprendí que tenía que soltarme Que tenía ataduras en mi vida Tenía muchas cosas que me amarraban Y sufría y lloraba cada día y muchas noches Y tenía que salir y sonreír Ante un público y decirle los quiero, los amo Y feliz noche Y luego irme a encerrar a una habitación oscura Llena de soledad y de tristeza Así estoy Así estuve Pero me he parado Me he dado cuenta Llámale Dios Llámale Universo Llámale, colóquenle el nombre que sea Ese Dios, pero ese Dios que está aquí en el corazón Y no en una iglesia Ese Dios que está aquí en mi alma Me dijo Me dijo Que tenía que vivirlo Tenía que afrontar esas tormentas Porque si yo no hubiera afrontado esas tormentas Y tú no estuvieras pasando por un momento negativo No serías el ser que eres en este momento No serías la hermosa persona que eres en este momento No darías ese amor y ese cariño que eres en este momento Así estoy, mi gente Y aquí les vengo a decir Que hay Rubén Parrack Rubén con mucho amor Rubén ya con libertad Rubén que aprendió a soltar Y dejar ir a mi madre y a mis seres queridos Con amor No soltar por obligación Y eso te va a doler Cada vez que lo recuerdes Y en estos momentos me he emocionado Y tenía que hacerlo y contárselo a todos ustedes Porque sé que son ustedes quienes ven mis estados Quienes ven mis historias Quienes han visto mi proceso de vida Y aquí estoy Para acompañarte Si estás pasando por una misma situación negativa Escríbeme Te voy a ayudar ¡Nos quiero mucho!